Por lo menos en estos primeros días, no hay ningún tipo de alerta, vamos a estar con condiciones de buen tiempo, con algo más de numosidad, menos, por ahí hay algunos chaparrones, algunos incluso pueden ser hasta de agua nieve en la madrugada, dependiendo de la localidad, pero muy débiles, muy aislados. Para nuestra ciudad, por ejemplo, hoy vamos a tener una... Para nuestra ciudad y todo el eje costero, el día de hoy, vamos a estar con bastante numosidad, vamos a ir a algo variable durante la tarde, va a aparecer esta tarde el viento del sudoeste, si ya está en realidad durante la mañana y hacia la tarde se va a, digamos, aumentar la intensidad, vamos a quedar en vientos moderados, con alguna ráfaga siempre del sector sudoeste, sin embargo, por ahí vamos a llegar a los 7 grados de temperatura. Para mañana, martes, en toda la provincia en general, vamos a tener muy poquita intensidad de viento, viento calmo prácticamente o leve de sectores variables, esto provoca en general en algunas localidades formación de neblinas, de niebla, incluso acá en nuestra ciudad a veces vemos como una neblilita ahí del lado de la ría y bueno, no llega a ser muy importante, pero se puede llegar a ver en estos días que vienen, porque tanto martes como miércoles vamos a estar prácticamente sin viento y bueno, volverían las heladas, mañana tendríamos una mínima de 2 grados bajo cero, aproximadamente miércoles 3 bajo cero y las máximas ya en esta época se recuperan un poquito más, vamos a estar ahí en 7 u 8 grados dependiendo del día, así que tanto mañana martes como el miércoles es una jornada bastante agradable, muy linda, digamos, muy parecida a la semana pasada, que hemos tenido una semana bastante linda, bueno, esta semana viene muy parecida, salvo, como decíamos, hoy lunes con viento a la tarde y el viernes que vamos a terminar la semana con viento nuevamente, con viento moderado, si con alguna ráfaga todavía no tenemos viento fuerte esperado para esta semana. El resto de las localidades, bueno, zona costera comparte prácticamente las mismas características que nosotros, salvo, bueno, zona norte que las temperaturas mínimas están cerquita de cero, pero sin heladas. Y la cordillera, mucha luminosidad, ahí están lo que te decía, los chaparrones estos que se esperan, podrían estar en la zona de la cuenca, los alrededores de Calafate, en Perito, también hay estimado en la semana alguna lluvia aislada, algún chaparroncito, sí, pero muy, muy poquita intensidad de viento en todo el sector cordillera, no hay nubosidad variable, así que en general, entonces, buenas condiciones del tiempo para nuestra provincia. ¡Gracias!